Precisamente uno de los que formó parte del grupo de Félix Gallardo, Eduardo Arellano Félix, alias el doctor, sale de prisión. Él es el fundador junto a su hermano Benjamín del cártel de los Arellano Félix. Está detenido en Estados Unidos cumpliendo una condena de 15 años. Sin embargo, no va a ser deportado a México. Esto según lo confirmó el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, que aseguró que Eduardo Arellano ha cambiado su estatus y existe la posibilidad de que sea considerado un testigo protegido de Estados Unidos.